Gracias, diputada presidenta, muchas gracias, maestro Marco, gracias a todos ustedes, al consejo, los visitadores, a muchos tengo la fortuna de conocer y sé que tienen a ustedes a muchísima gente que tiene vocación, porque realmente la profesionalización es indispensable, pero en materia de derechos humanos creo que por encima de todo la vocación es fundamental. Podemos tener gente muy técnica que conozca mucho, pero que no sepa ponerse en los zapatos de la víctima y se rompe todo, se rompe precisamente lo que creo que es el espíritu de la comisión como tal. Bueno, yo pensando un poquito en el hecho de que además, tratando de ser un poco realista, sé que el país entero y por ende el estado de Quintana Roo tenemos serios problemas presupuestales en casi todas las áreas, no es exclusiva de la materia de derechos humanos. Y obviamente aquí en la legislatura escuchamos y cada diputado defiende las comisiones que representa para que obtengan más presupuesto. Y eso es fundamental y lo vamos a escuchar como tal porque traemos una serie de situaciones que nos han llevado a estar en la posición financiera que hoy tiene el estado como tal. Y la única manera, y hay que decirlo cruel y triste, de en forma inmediata obtener recursos es aumentando impuestos, pero al final de cuentas es la ciudadanía quien recibe una acción de esta naturaleza y no creo que sea la lógica natural de la legislatura. ¿A qué voy? A que tenemos en algunos puntos que ser un poco más creativos. La comisión tiene facultades de poder suscribir convenios privados. Utilicemos allí esa facultad para incidir, yo les invitaría de verdad a que estos informes los presenten con el sector privado también, en reuniones con el sector privado. Cuando al sector privado tú le demuestras que estás entregando resultados específicos y no le pides en específico dinero, sino insumos, te va a apoyar. Estoy convencida de ello. Seamos un poquito creativos, ahí los invito a que llevemos estos números ante el sector privado, de manera especial. Mostrémosle la situación de cada uno de los municipios y de qué manera ellos pueden contribuir a que la comisión se vaya fortaleciendo. Inclusive es deducible para ellos. Y hay algunos entes que tienen la inversión extranjera por ley, aquí hay varios abogados, saben que tendrán que regresar al lugar donde invierten cierta cantidad anual. Por eso crean fundaciones, muchos hoteles, por eso porque está en la ley. Tendrán que regresar al lugar donde están invirtiendo, que les está permitiendo la inversión, tendrán que regresar insumos. Seamos, que sea la comisión una alternativa viable, jurídica y cierta, para que ellos puedan invertir. Eso lo dejo ahí, sobre la mesa, porque obviamente como legislatura haremos lo propio. Pero también estoy segura que mientras no ataquemos de fondo los factores que llevan a las violaciones de los derechos humanos, aunque se aumenten los presupuestos cada año, vamos a seguir yendo contra reloj. Entonces, tratemos de incidir, ya que ustedes están en pláticas también con los hoteleros, que ahí tenemos un gran sector, con sindicatos, con cierto número de personas para el respeto a los derechos humanos, que todos los ciudadanos debemos respetarlos, si queremos hacer valer nuestros derechos, también tenemos que aprender a respetar a los de los demás. Partiendo de esa premisa, creo que pudieran generarse una alianza ahí, independientemente que haremos nosotros nuestro trabajo en la medida, obviamente, de lo posible. Pero sí también yo quisiera hacer un compromiso muy serio con ustedes, no decirles mañana les vamos a aumentar, porque hay que decir la realidad de lo que estamos viviendo en el Estado en general. No, por ahí dejo esa tarea. Otro, el punto que era lo que había motivado mi intervención, perdón, es que eso salió de lo que escuché. Es un poquito parecido a lo que comentó la diputada Linda, no me lo tienen que responder hoy, me gustaría que me respondieran después. A mí me encantaría ver los análisis, los diagnósticos y la metodología que llevó esos resultados para poder tener indicadores ciertos. Este indicador, cierto, nos va a permitir interrelacionarnos con las áreas, cuando se trata de gobierno, de gobierno que inciden en factores que podrían llegar a violación a los derechos humanos o en las recomendaciones como tal. Y en segundo lugar, me encantaría ver, y aquí yo creo que la diputada Judith puede ser la promotora de esto, porque es algo que ella ha traído con nosotros, me encantaría ver que la comisión suscribiera un convenio con las 11 presidencias municipales para efectos de que sus policías, seguridad pública incluyendo el Estado, puedan comprometerse no solamente a tomar los cursos, sino a concientizarse en protocolos para que la actuación de seguridad pública, que es donde está en su mayoría, en todos los órganos municipales, presuntas violaciones a los derechos humanos, y es donde ha requerido la intervención de ustedes, pudieran asumir compromisos serios. Y voy a poner un ejemplo. Cuando tuve la oportunidad de estar al frente de una presidencia municipal, aquí la visitadora, la maestra Irma, nos hizo un diagnóstico y había situaciones muy tristes. Recuerdo una pregunta que me encendió todas las alarmas, la pregunta era ¿por qué eres violento? Lo lógico es que respondiéramos que no, pero la gran mayoría trató de justificar su acción de violencia sin negarla. Y era una pregunta situacional para tener un diagnóstico de cómo estaba la policía. Yo creo que por ahí podemos empezar a trabajar, es una mera sugerencia, y después me encantaría ver esos análisis con los diagnósticos correspondientes. Es cuanto, muchas gracias.